Las mujeres vestidas de fiesta y adornadas con joyas asisten a la competición charlando y bebiendo tomba. Ellas no pueden tocar las armas de tabla. La sangre menstrual, señal de fertilidad, en este contexto ritual se convierte en un símbolo impuro, dotado de un poder capaz de destruir la magia de las armas sagradas. La religión, apesta, sus dogmas, apesta, las hidrafo, apesta, sus emiserios, apesta. La religión, apesta, la resistencia, las hermosas sebagai las armas totales, ay, supusión, apesta, la host bilang, apesta, sus emiserios, apiesta, sus emiserios, apulse-lerde, Esta nevada en las leyes se cierra, no existe progreso en el yugo de Dios, no quiero tu ley ni tu chaval mentiroso, no traigas aquí tu viejo vizir. Niños unidos arrepando en la iglesia, niñas que verán sus hechos de palo, obligados a fumar canta, robados a dar a los chicas tomando. Niños unidos arrepando en la iglesia, niñas que verán sus hechos de palo. Niños unidos arrepando en las leyes se cierra, no quiero tu ley ni tu chaval mentiroso, no traigas aquí tu viejo vizir. Niños unidos arrepando en la iglesia, niñas que verán sus hechos de palo. Gracias por ver el video.